Estan haciendo rapper por ping 3, ping 2 perdón Por el sur por el sur si ¿Van a casa abajo? Ya voy Ah esta en ping Zona Sofía Ay me quito el escudo ¿Está adentro ya? No no no, esta afuera, esta en la ventana Yo creo que subió pero como no escucho por la Eh blanca 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 La llena Perrazo sigue en la ventana Sigue en la ventana Se fue, tengo que ir para otro lado La llena El enemigo ha localizado una bomba No ha pillado un dron, ¿y con que estilo? Estoy empezando a creer que la Claire fue una mala idea Eh ping 2 Solo a creep Pero, todavía no estoy seguro Hijo de puta Uy, puedo ir a interrogar ¿Se curen? Dale, eh Ahí no hay tren de veras Al parecer No, 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 no Pero voy a interrogar No Oye Buenísimo Bueno Uy cuero, gracias Las mentiras no son de Dios Las mentiras no son de Dios Las mentiras no son de Dios Voy a cambiar el cargarol A ver Eh Cayo, cayo uno pink Pink up Clara, voy a llena Pink 2 Ay, casi me mata esa mierda Avanzando por cigarrillos Estoy ciego, estoy ciego Avanzo hacia oeste Eh, tengo a la Sofía en pink Navidad Y otro acá No sé qué Se metió detrás de tienda de cigarrillos En pink 2 Blancas son como creo Ya va Blancas son como creo Freezer Voy a blancas No No, no, no veo una blanca Está en pink 2 Muerto buena Huevo Te voy a ir Te voy a ir Muertallara ¿Está en pink? Ay, no estaba ahí Yo pensé que sí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no O sea atrás No Piquiendo puerta de bestia Blancas Debo el difusor a la vista Ok Uy, maricas Conmigo Buenísima Bienes, lesiones eliminaron a los atacantes Uy, por dios Por favor Que se seguí Abre blantes Están droneando blantes Un piloto en bakery Pin 3 de cerdo en bakery Pin 3 de cerdo en bakery Está justo en pin 3 Si le disparas detrás de la pared Lo tienes Está justo en pin 3 ¡Van a sacar! Pin 3 y en pin 3 Vete, vete, vete ahí No le diste Ya, 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 ya Es ahí Creo que no tenías algo No le diste 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 Eh, prep Yo te encuentro Baking es la cali Uy, le pa' ir Bueno, se siguen backing Tira un escudo ahí Tira un escudo ahí Tengo miedo Los atacantes han localizado una bomba ¿De izquierda? Buenisima Ay, marica, se le fue ¡Un puto! Por detrás y por delante, D-Man Como nos gusta Alma, me dio media hora, güey Está plantando Ush, D-Man Buenisima, pero por favor Uy, no, 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 no Por dios No, 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 no Caranios, higueputa Sí Perro ¿Dónde? Ping 2 Blanca, 100%, es un bug ¿Abajo o arriba? Ah, abajo, abajo No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tengo para interrogar ¿Te toco? ¿Es muerto? Tengo al bug todavía ¡Oh! ¿Ahí están? Ah, no sé por qué Queda un enemigo ¡Dale pipí, dale pipí! ¡Por dios! ¡Por dios! Ok No sé por qué 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 Le pegó un tiro como en el talón, güey Pero le robó el talón, güey Un paso más Una montaña más Un paso más Una montaña más Encerca el código Un paso más Un paso más Un paso más ¡Por dios! No, bueno, te llevo ¿Qué haces? Muy bueno Muy bueno Y esas trato a Ransia Preparando secuencia de demolición ¿Me haces tú también? Uy, ya mató a Fortnite No, pero vamos De Fortnite Me falta matar a Free Fire Y ya quedamos melee Ha quedado excedente ¡Tengo que recargar! ¡Ay, de rojas, güeyón! ¡Marica! ¡Jueputas! No rompen esa mierda Y pasan tranquilos ¡Uy! ¡Muy buena! Por favor, oye ¡Qué partida! Vean, 5-5-5-0 ¡Ay, jueputa! ¡Jajajaja! ¡Vas parido! ¡Como lo odio! ¡Qué pena, Griggy! No la había visto ¡Como lo odio! ¡El apoyo moral no faltan! ¡Jajaja! ¡Si! ¡Al menos las hago reír! ¡Hijo de putas! ¡Jajaja! ¡Ay, ya llegó mi mujer! Pero tú reconoces al Boobly Water Y nadie me reconoce a mí Es que yo no lo puedo reconocer ya